Desde los sueños Viene esta sandita Por eso la llamo yo La viajerita palomita Por eso la llamo yo La viajerita palomita Sendas de arena Calco florido Y un corazón que pena Por un olvido palomita Y un corazón que pena Por un olvido palomita Ay viajerita El alba soma Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita Trayendo de los cerros Fresco y aroma Palomita Palomita Palomita